21 trabajadores fueron despedidos de la Alcaldía de León. A través de la Inspectoría Departamental del Trabajo, se notificó la cancelación colectiva de contratos de al menos 21 empleados de esa comuna. Catiusca Fonseca Bárcenas, apoderada general, hizo la solicitud de cancelación. La notificación llegó hasta la vivienda de los 21 trabajadores, los mismos que supuestamente en el mes de junio enviaron una carta a Daniel Ortega donde hacían notar sus escuetos ingresos comparados con jugosos salarios del personal administrativo. El motivo de la presente es para informarle sobre el reclamo que realiza el sindicato de trabajadores de la Alcaldía de León por los derechos y beneficios del convenio colectivo que nos fueron cercenados de forma ilegal con la imposición del nuevo convenio colectivo que entró en vigencia el día 14 de enero del año 2020, reza la carta. La Inspectoría Departamental del Trabajo citó a los notificados y a los representantes de la Alcaldía el próximo 24 de agosto a las 9 de la mañana, donde sostendrán una audiencia única para presentación de pruebas entre las partes. Los despedidos trabajan en el área de servicios generales, son guardas, colectores y otros de servicios municipales. En otras informaciones, las fuertes lluvias registradas en los últimos días también afectan a León. Un camión quedó atascado en el río Telica, específicamente junto a la presa Los Remedios. El transporte pesado llegó para rescatar una camioneta que era arrastrada por las corrientes, pero ambos vehículos corrieron con la misma suerte. Afortunadamente, las dos personas que abordaban la camioneta pudieron salir y lograron nadar para salvar sus vidas. Los afectados regresaban de la comunidad de Los Remedios y se dirigían hacia el centro de León. En el periodo lluvioso, han recomendado a los conductores tener precaución para evitar hechos lamentables que expongan sus vidas. De Radio Darío, para Voces en Libertad, Katia Reyes.